¿Qué es el Consejo Extraordinario de Seguridad? Es un derecho constitucional. Los ciudadanos también tenemos deberes para respetar a las demás personas, las propiedades de los demás y también la vida y la integridad física de las otras personas. Entonces, estamos encargados de preservar esos derechos constitucionales. Ya solamente han visto ustedes que tenemos más fuerza pública en la ciudad. El decreto que expedimos anoche que tiene que ver con la implementación de la ley seca, el no transporte de escombros o de cilindros de gas, entre otras medidas que se fueron publicadas desde la noche en el decreto que expedimos ayer luego del Consejo de Seguridad. La ciudad se encuentra completamente en normalidad y pues le pido a los ciudadanos que sigamos así. Las marchas comienzan a las 2 de la tarde en la Universidad de Cundinamarca. El punto de concentración es el parque principal, donde, según el comunicado de los directores de esta jornada, va a haber algunas manifestaciones artísticas y culturales que estaremos acompañando pues para que toda la ciudadanía, como les digo, expresen su inconformidad con lo que piensan, pero también respetando los otros derechos a los que también otros ciudadanos tienen acceso y tienen que también ser velados. Por parte de la Policía de Facatatía tenemos un buen dispositivo para enfrentar las marchas del diado y tenemos más de 100 policías de apoyo, entre los que tenemos carabineros, los que tenemos una sección del ESMAD, una reacción que se ha conformado por parte del distrito y unas unidades de tránsito de apoyo. La idea es asegurar de pronto estos puntos críticos que tiene el municipio, asegurar el derecho de locomoción de la gente y también la seguridad de la gente que está marchando en las protestas del día de hoy. Bueno, en este momento damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad de Facatatía. Tenemos todos los dispositivos previstos. Esperamos que el día de hoy se cumpla el derecho que tienen todos los ciudadanos a la protesta, pero también que se cumplan todos los derechos que tenemos de locomoción, de salud, de desplazamientos, en todos nuestros municipios. Invitamos a la ciudadanía de Facatatía a que seamos un ejemplo a nivel nacional en temas de seguridad. Facatatía correcta, un propósito común.